Hola comunidad de Ojo Obsidiana, el día de hoy te traigo un video bastante interesante en donde te voy a mostrar mi proceso en el que yo tomo una fotografía Desde el proceso en el que preparo la cámara un día antes, busco un buen escenario, busco un buen tipo de iluminación, busco poses para el modelo y también un poco de la edición que yo hago en ciertas fotografías Lo primero que yo hago al tomar fotografías es una noche antes dejar cargando mi batería de mi cámara y vaciar mi memoria SD en la computadora para que al momento de fotografiar no me quede sin espacio en la memoria La persona que me contactó para estas fotografías me pidió que quería lucir algunas chamarras que él tenía Basándome en esto busqué en Google personas moderando chamarras, no para copiarlos sino para darme una idea Recuerda que la creatividad no es necesariamente inventar algo tú mismo, puedes tomar algo que ya está hecho y darle tu toque diferente para crear algo nuevo Una vez teniendo esta información lo que queda es ir al lugar, en este caso como estamos en cuarentena tuve que ir a la casa de esta persona Obviamente utilizando las medidas de prevención que es el cubrebocas Y como era en la casa tuve que ideármelas para tener un buen fondo y una buena iluminación En este caso yo traté de utilizar una luz natural y un poco difusa por lo que le dije a esta persona que íbamos a tomar las fotografías cerca de una ventana Una vez teniendo esto voy con el modelo y le explico algunas poses que él puede hacer para que su chamarra destaque aún más Y una vez teniendo esto solo queda tomar las fotografías Una vez que ya tengo las fotografías las paso a mi computadora El proceso que yo hago para escoger las fotografías es primero escoger las que más me llamen la atención Y por último investigar pequeños detalles en que no haya cortado a la persona o haya seguido algún objeto no deseado La edición que yo voy a hacer va a ser de esta fotografía Lo voy a abrir con Photoshop Una vez abierto el programa nos va a enviar la opción de que lo podemos editar con el filtro cámara Yo no lo voy a utilizar en este caso lo voy a abrir así Una vez teniendo esto voy a hacer un duplicado de esta capa Y con la herramienta de curvas voy a oscurecer un poco más el fondo para que la cara resalte un poco más Cuando yo puse la herramienta de curvas lo que voy a hacer es invertir esa capa Y con el pincel voy a empezar a pintar en las partes que quiero que se oscurezcan en la imagen Después para eliminar algunas sombras del rostro voy a hacer lo contrario Igual voy a utilizar la herramienta curvas pero en vez de oscurecer voy a iluminar Y voy a seguir el mismo proceso que en la anterior capa Una vez teniendo esto voy a agregarle un poco de colores a la imagen Con la herramienta de colorización En este caso tienes que escoger el color que tú vas a modificar Una vez cuando yo tengo los colores que yo quiero voy a aumentar un poco de enfoque Ya que siento que el enfoque está un poco más en la camisa que al rostro Para eso voy a ir a filtro, máscara de enfoque Y con una cantidad poca y con un radio mayor voy a hacer el enfoque Una vez terminando con el enfoque me voy a dirigir a la función de camera raw En esta función me voy a ir al apartado de detalle Donde voy a utilizar la reducción de ruido Ya que mi imagen se metió el ruido por utilizar un ISO 800 Una vez que ya baje el ruido en la imagen Me voy a dirigir al apartado de temperatura Ya que a mi imagen la quiero pasar a unas tonalidades un poco más amarillas o cálidas Y una vez que terminemos esto ya está lista para exportarse Recuerda que la edición no es la misma para todas las fotografías Siempre depende de tu gusto Y este fue el proceso que yo llevo para mis fotografías Recuerda que si te gustó el video puedes darnos un me gusta y suscribirte en la parte de abajo También no olvides que si tú tomas fotografías puedes compartírmelas en mi Instagram Estoy como arroba luis vc Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como arroba ojo de obsidiana Espero que tengas muchas fotografías y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.